A ver, Lilita querida, ¿eh? ¿Querés saber si Álvaro está con ese gatito o no? ¿Sabés qué me quedé pensando en la tía que te acosa? Camila, ¿no? Sí, ¿por qué? Me olvidaste, Lila, de esa tía. No, no me olvidé porque me quedé culpable, mi amor. Porque yo le tiré mala gonda y ahora me enteré de algo horrible. ¿Qué te enteraste? Parece que está enferma. Si Camila tiene la enfermedad, yo también tengo la enfermedad. ¿Pero cómo la vas a tener? Si vos te cuidaste. O sea, ya está, man. Va parando aquí eso. No me cuidé. Pará, pará, pará. Vamos a un hotel. Dale, dale, vamos. ¿Esto siempre ha sido apasionado en todo? En todo. En todos los juegos. ¿Torta comés? ¿Te sirvo...? Como de todo, yo. Mirá, yo en este momento no puedo dejar lo que estoy haciendo. Aunque se trate de Juan, tampoco. ¿Qué le pasó a Juancito? ¿Qué pasa con Juan? Me acosté con Camila. Tranquilo. Tranquilo, ¿qué te pasa? No, yo no le puedo hacer esta. ¿A quién? No le puedo hacer esta, Lézica. Está reventada, me revisó todo. ¡Maxi! Necesito que me hagas un favor. Que envíes a un menor a un hogar de niños. Donde nadie lo pueda encontrar. A ver en qué anda estás loca. Así te quería agarrar. ¿Cómo? Dame todo lo que copiaste en mi computadora, Maxi. Dame todo, dije. ¿Qué hacés con eso? ¡Esto, no, no! ¡Víjate! ¡Esto, no! ¡Dame! ¡Dame! ¡Tenquilzate, mi disco! ¿Pero qué hacés? ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste que tenía todo en tu computadora? Soy vidente. Lo heredé de mi mamá. Ahora mostrame la compu. No, no, la compu no. Mamá se rompó la compu. Trame la computadora, Maxi. ¿Pero para qué la querés? Buen día, mamá. Ay, buen día. Buen día. Eh, sentate que se enfría, dale. A desayunar. Ah, mirá. Acá te separé una plata de lo de la pizzería. Es para la casa, para vos. No, no, no. No, no, vos tenés deudas. No, no, pagá con esa plata tus deudas. Dejá. Yo estoy pidiendo aumento en el trabajo. No me dan el aumento. No, el aumento son las cosas en el supermercado. Pero bueno. Pero está bien, vos no te preocupes. Yo ya voy a conseguir un trabajo mejor y va a haber más plata. En serio, que eso es para vos. ¿Podés desayunar? ¿Podés sentarte para desayunar, eh? Y hablamos un poco, ¿vale? ¿Empezaste la nocturna ya o no? Me anoté, pero la verdad que no estoy yendo. Necesito tiempo para trabajar y qué sé yo. Hoy mi prioridad es esa. No, no tiene que ser así. Vos no te preocupes por eso, ¿sabés? Ya van a venir tiempos mejores. Igual, si llama Jessica, yo te pido que... Nada, que le digas que estoy yendo. La verdad que ella se preocupó mucho por mí y por anotarme y no quiero defraudarla. Bueno, está bien, está bien. ¿Yo? A ver. Ay, marcación temprano parece, ¿no? Sí, debe ser ella. No, no. Es la inspectora. Pero el mensaje está vacío. Qué raro. ¿Quién es? Hola, 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 buen día. Ay, no, 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 no. La dormilona a despertarse. Sí, pero mira, a ver, córreme las patitas hacia Pollo. Mirá lo que te traje. Juguito, los brownies, las pesitas. Juro, te juro que no tengo nada escondido, no. Esto no, no te preocupes. Ahí está. Quienes extorsionarme, ¿qué quieres? No, nada. Simplemente quiero saber, eh, ¿qué es lo que estabas buscando en mi computadora? Ok. Estaba buscando datos del delincuente con el que está saliendo. ¿Qué delincuente? No sé, un groncho. Me contó Bautista. ¿Bautista? Bueno, basta, estás rara. Decime, ¿qué onda, Nico? Estás como... ¿Ves? No sé, no sé si me gusta, no sé si me gusta. ¿Qué no te va a gustar? Ayer maté a la pura y bien que lo defendiste vos. No, bueno, pobre. Estaba ahí solo, no conocía a nadie. Dale, pobre. Sí, a mí me hace ese cuantito del pobre, dale. Bueno, no sé si tampoco quiero estar sola. Mira, a todos quedan mucho mejor. ¿Qué vas a hacer? ¿Se le das una oportunidad o no se la vas a dar? Puede ser. Yo creo que a esta altura le voy a dar una oportunidad a cualquier sapo que se me cruce enfrente. Bien, ¿ves? Buen punto. ¿No? Sí, mejor. Me voy a González, ya está. Bueno, dale, brindis. Brindis. Menos que le dé más Camila. Menos que le dé más Camila. Charly, pará, ¿no? Papá, ¿y que estaba afuera? Sí, pero no pasa nada, ¿eh? No sos fecha. Bueno, escúchame, te voy a prestar el auto. Dame. Para que vayas a ver. Igual me lo cuidás. Sí, te lo cuido. Lo único que nunca me defraudo. Ya sé. Escúchame. ¿Qué? ¿Lo has visto, Bauti? No, no, ni idea. No. ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? No, nada. De verdad, me duele la cabeza. Estoy como... Nada, me siento mal. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No te pasa nada? Seguro, seguro, de verdad. Tranquila. Bueno. Hola, sí. Con la inspectora Andrea Márquez, por favor. Ah, ¿no está en la municipalidad? No, no, no. Está bien, está bien. Listo. Gracias. Andrea Márquez, deja tu mensaje después de la señal. Gracias. Andrea habla Gonzalo. Bueno, te pido disculpas por lo de ayer. Y bueno, si querés, hablamos y aclaramos las cosas. No sé, yo pienso que podemos seguir siendo amigos siempre y cuando tengamos... ¿Qué haces? Yo no entiendo cómo usaste lo dicho. No chatees. Te pedo que busques un segundo. Sí, te visitó el bichito, ¿no? No te rías. Te pedo... Mirá, es... ¿Sabés lo que es? Son como una... como unas pelotitas. No, bueno, bueno. Reservando para... para el médico. No, no, no. Eso es. Hola. ¿En qué andan? Nada, no. No, nada. Estoy hablando un poco. Ah, bueno. Charlie, necesito que me ayuden. Necesito que me digas, por favor, el nombre de la enfermedad. Que no, que no nunca escuchaste hablar del BPH. Sí, eso. Virus de papiloma humano. Es grave. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Es grave? Sí. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Es mortal o qué? No, no sé si es mortal. Yo tengo... Son como unas pelotitas. Pelotitas. No te rías, Charlie, por favor. No, te juro. Yo es que vos voy a un médico, porque te digo, de verdad, no sé hasta qué punto. Te avisé. Anda, viste, consulta. ¿Eh? Che, man, vamos. ¿Tenemos que entrar a clase? Dale. Escúchame, eh... Bauti. Bauti, ¿puedes faltar? Quiero hablar con vos un ratito. Ok. Charlie, Charlie, ¿qué le cortamos? Le hago la mentira. ¿Por qué ya empezamos a bailar? Ahora lo bailemos, ¿eh? Dale, ya. Sí, me puse. Chao. 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 Bueno, ¿te das un segundo? ¿En serio? ¿Me estás cargando? No, en serio, te estoy diciendo. Entró al cuarto con un martillo y yo pensé que me iba a matarte. Pensé que me acorraló contra la pared. Casi me muero, me chinó. No, una loca enferma. No, loca vos. Ella no es ninguna santa, pero tampoco una salvaje a tal extremo. ¿Vos no entendés que casi me mata? Me destruyó todo el pendrive, que me quería romper la computadora. Bueno, igual quédate tranquila, porque ya vamos a descubrir de alguna manera en qué anda. La compu no es el único medio. ¿Y pero cómo querés hacer? Hay que seguirla. Hay que seguirla, sí, hay que seguirla. Totalmente. Y ahí vamos a tener pruebas para mostrarle a Renzo en qué anda. Ay, vos decís. Y vos me vas a acompañar. No, ni loca, no, no. Ay, ¿qué hoy te pasa? ¿A qué tenés miedo que te agarre el martillazo? No, no, eso no es o no es. ¿Qué? A ver, caperucita, ¿qué es? ¿A qué le tenés miedo? Tiene poderes. ¿Qué tiene? La madre es vidente. Tienen poderes. ¿La madre es vidente? Ay, Simetri, no te rías. Aparte, pensá, mirá si te hizo un guaritio para que no quedaras embarazada. Mirá, Renzo ya tuvo hijos. El médico te dijo que vos estabas... Bueno, basta, basta, basta. No me causas gracia, basta. Y bueno, nada, te vi a los besos con Gonzalo y no podía entender. Decime, por favor, que es un capricho tuyo, Charly, niña rica. No, 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 Bauti, Bauti, ¿sabés que no soy así? Yo lo que siento por él es real. ¿Es real? Sí. Y bueno. Y lo que te voy a contar ahora es como abrirte mi corazón. ¿Estás embarazada? ¿Estás enferma? No, no estoy embarazada, tonto. Él no sabe que soy Charlotte Caresi. Se piensa que me llamó Jessica y que papá y mamá son Santino y Gloria. ¿Que trabajan en tu casa? Ay, sí. Con razón, Juancito, te decía así. No entiendo. Bueno, pero tenés que terminar con esta mentira allá, ¿entendés? Porque ese chavón es un violento. Arranca y es un zarpadito. No, nada que ver. Yo sé que Gonzalo es incapaz de lastimarme, Bautista. Yo lo sé. Escúchame, yo juego con él desde chiquito y siempre lo echan en la cancha, ¿entendés? Es un zarpado, es un loquito. Bueno, pero para, escuchame. De última, tenés que dejarme que lo viva. Es mi propia experiencia, Bautista. Vos sos mi amigo, vas a estar ahí siempre, ¿o no? Ok, está bien, pero si te llega a hacer algo, lo descuartís siempre como crudo, ¿entendés? No me va a hacer nada. ¿No? Ok. Gonzalo, ¿no? Sí. Te dejo. Gracias. ¿Qué vas a hacer ahora? Y ahora en un ratito voy a la academia. Bueno, bueno, yo entonces te llamo más tarde porque te extraño mucho y no me aguanto las ganas. Ay, yo tampoco soporto, quiero estar con vos. Y yo me muero las ganas de romperte la boca, Bautista. Ah, bueno, ¿qué pasó? Soy así. Escuchame, yo mañana tengo Franco, ¿no querés que vayamos a ver a Juancito? Ay, dale, y de paso le puedo comprar unos útiles para el colegio, ¿o no? Bueno, está bien, pero ojo, con criterio, pensá que menos es más, ¿eh? Escuchame, me llegó un mensaje de Toribia. Yo pues te llamo y arreglamos bien lo de mañana, ¿dale? Bueno, dale, un besito. Chao. Te juro que no tengo nada de hambre. Bueno, pero no importa, no podés estar así todo el día. Hola. Ay, ay, me pegué. ¿Qué pasa con esa cara? Si querés saber qué pasa con esa cara, ahí viene, mirá lo que pasa. No da, no da, no da. No, chica, sorry, te juro. No da, no. O sea, no nos pongamos mal. Organicémonos y en el momento justo podemos actuar. Estoy segura. Sí, vos decís eso porque estás bien, con el amor y todo. Aparte no entendés, Charlie, pero no se trata de actuar o no actuar. O sea, yo no quiero pasar más por una situación como esta, ¿entendés? No, no, no. No, 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 no. Vení. Gloria, ritmo, ritmo. A ver, agilidad, te estoy preguntando algo. La mamá de Charlie, ¿hacía cosas raras? Ay, yo no la entiendo lo que me quiere preguntar, no sé, señora. Un ejemplo. ¿Sabía si iba a llover? Ah, sí, eso sí sabía. Porque ella leía el pronóstico todo lo que es. Ay, no seas tonta, Gloria. ¿Eh? Ojo, acá hay una sola viva y soy yo. Te estoy preguntando otra cosa. Sí, yo ahora la entendí. Pero yo no trabajé mucho con ella, no la conocí tanto. Santino, 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 no le puede decir todo porque él sí la conoció. No está Santino. Buenas tardes. Ay, bienaventurados los ojos que lo ven. ¿A dónde estaba, Santino? Eh, no, fui a llevar a la señorita Maxi. No me interesa, no me interesa. Le quiero hacer una pregunta. La ex de Renzo, ¿tenía poderes? Yo creo que el señor Renzo podrá responderle con mayor satisfacción sobre el... Eh, espéreme. A ver, ¿yo qué dije? Renzo decir... No, dije, Santino me puede contestar, tenía poderes. Sí o no. A usted, contésteme. Eh, la señorita Charlotte le dijo eso. Ah, claro. Sí, la señorita Charlotte lo dijo. Tenía poderes. Lo que pasa es que a mí personalmente no me gusta andar ventilando aspectos particulares de la vida privada, de la gente para la que trabaje o trabajo. Bueno, ¿estás lista vos? No, sí, lista. Ok. Entra la batería, vos contás tres compases y ahí arrancamos. Dale, 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 buenísimo. ¿Estás claro? Sí, 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 manda el tema, dale. Ok. No me importa lo que vos me dirás, solo importa lo que yo quiero. Pará, 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 pará. Estás completamente fuera de tiempo, ¿eh? Perdón, 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 perdón. Contá bien que vamos de vuelta, tranquila. Dale, dale, vamos de vuelta, dale, dale. No me importa... Pará, pará, ¿qué pasó ahí? No, no, no entraste a tiempo. Perdón, perdóname. Te juré, es la última, dale. ¿La mandás de vuelta? No, 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 vamos a hacer una cosa, escúchame a mí. Yo te voy a marcar con los dedos. Uno, dos, y a la tercera entrás vos. Perfecto. ¿Está claro? Sí, claro. Vos mirame a mí, nada más. Yo te miro, dale. Listo. Vamos. No me importa lo que vos me digas, solo importa lo que yo quiero. No te puedo creer. Me da igual. Yo soy... ¿Y ahora qué pasó? Maxi, te transporté la canción para que la puedas cantar y estás totalmente desafinada. No entiendo. No, 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 es que es rarísimo. Yo soy reafinada. Ajá. No, te juro que es rarísimo. Nunca me pasó. No, me hicieron un trabajo. ¿Un trabajo? Sí, un gualicho. Magia negra. Marita, no comiste nada. Eso, come también, ¿querés? No, no quiero, chicas. No tengo hambre, de verdad. Me tengo que ir aparte. Tengo una clase. Bueno, pero escúchame. No hagas nada, loco. Pensá antes de actuar. Eso, escuchá lo que te dice. Te harás sola. Chicas, pensar es lo que más hago. Me va a explotar la cabeza. Bueno, anda, suerte. Chau, chau. Yo también me voy porque voy a llegar tarde y no quiero... ¿A dónde te bajaste? ¿Quedás acá conmigo? No te pienso dejar sola después de lo que pasó con Álvaro. No hace falta, de verdad, que hagas esto, que hablemos. No, sí, sí que hace falta. No puedo creer que no me contaste, Lila. ¿Soy tu mejor amiga o no? Sí, Charly, no es por eso. Es que no tengo ganas de andar explicándole a todo el mundo por qué corté con Álvaro. Encima dar lástima. No quiero. No, 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 listo. Olvidate de eso. Escuchame. Tengo una idea. Nos tomamos el día vos y yo para eso. Eso me parece mejor. Tengo unos planes con eso. Bueno, dale, vamos. Bueno, igual antes necesito pasar por la librería e ir a lo de Lincito. Dale, te acompaño. Sí. Hey, ¿qué haces? ¿Cómo va? ¿Vamos a clase? No, nos vamos de shopping. No, eso. ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿En la clase? Mirá, te lo adivino por el olor. Mirá, en esa, doble empanado y las papas fritas están cortadas en... Dale, vení para acá, pero... No, le pifié. ¿Cómo sos? Mirá, qué rico. ¡Ey! No. ¿Y esos papeles? ¿Estos papeles? No son papeles cualquiera. Tarán, tarán. Un cheque para un sueldo de encargado de mantenimiento de la canchita. No, no puedo creerlo. ¿Qué te parece? No lo puedo creer, no lo puedo creer. No, no. Qué bueno, qué bueno. Mirá. ¿Viste? Bueno, tenéslo. No, no, no. No, es para vos, Gonzalo. Yo quiero que sea para vos. Mirá, yo la verdad es que con el sueldo de mi marido en casa nos alcanza. A mí me hace bien venir estar acá, estar con ustedes, colaborar en todo lo que puedo. Yo no, 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 no necesito cosas materiales. A vos te va a servir más. Y además, ¿qué estás haciendo trabajando en esa pizzería mugrosa? Un asco, es horrible. Esa pizzería, no veo el día de terminar en serio. Decís, no, prepará, yo no puedo aceptar esto. ¿Cómo que no? No, porque yo esto lo hago de onda. Gonzalo, por favor, vos acá haces muchísimas cosas y además sos el DT del equipo. Gracias, Julio, gracias, gracias, gracias. ¿No se te abrís un poquito la mano cuando están dando estos juguetes y útiles colar un poco? Sí, puede ser, ¿no? Bueno, entonces hagamos así, cualquier cosa son todos tuyos. Así, Gonzalo, no sé qué. ¿Qué? ¿Y basta? ¿Hasta cuándo le vas a seguir mintiendo a Gonzalo? Ya está. Cortá. Bueno, pará, pará un poquito. No entendés que es todo tan perfecto. Bueno, sí, yo te entiendo. Charlie, pero es horrible que te hagan eso. A mí me lo hicieron y te juro que no está bueno. Pensá en él también. Sí, no, ya sé. ¿Eh? Ya sé, ya sé. Es que tengo que esperar un poquito más. El momento es justo. ¿Ahora? No. Ahora todavía. ¿Por qué? ¿Por qué no? No. No. Te vas a dejar con Gonzalo. Sí, te conozco. Lo que pasa es que vos sabés cómo soy yo igual, ¿eh? Sí, ya sé. Sí, tiene que venir el hombre especial. Sí. Te lo suelto, ¿eh? Cortála. Sí, sí, soy así. No, 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 no. Soy Cholcha, por vos, de verdad. Me encanta que estés bien. Sí, yo también. Lástima que no encajamos nunca. O soy yo, sos vos, ¿eh? El balance cósmico, una o la otra. Las dos juntas no se pueden. El balance cósmico, sí. Pero yo estoy contenta. Alguna crema, algo. Fijate, un gel. ¿Un gel para qué? ¿Cómo para que me arde, Bautista? ¿Los bebelinos? No me jodas, ¿eh? No me jodas, que me van a salir las barrucas. Bueno, pero escúchame, andá el médico. ¿Me acompañás? Que soy tu zorra ahora, no, olvidate. Por favor. ¿Qué te haces, maricones? Mariquitas, no, ¿eh? Por favor, te lo pido. Ok. Paráme un poco. ¿Qué tomaste? Paráme un poquito. Estoy nervioso, Bautista. Me tenés que acompañar en estas situaciones. Estoy nervioso. Bueno, pero... Haceme acordar que cuando salgamos de acá te di unas trompadas en medio de la cara en todo el lado. Bautista, encima que es el imposible que nos atienda en urgencia. Te pido, por favor, callate la boca y dejá de mirar revistas de decoración. Mirá dónde me trajiste, ¿no? Está bueno, está lleno de minas, pero es que es un estudio ginecológico. ¿Qué hacemos acá? Mirá dónde me trajiste. Un poquito de conciencia. El dolor es barrio. No lo podés creer, ¿no? No, es brutal ese lugar, Chal. Está buenísimo. Debe estar chocho acá. No, no sabés lo que era la carita cuando llegamos. Estaba como loco. Aparte, está bueno el aire libre, la gente. Está bueno. Está bueno. Paso para estar. Sí. Muy bueno. Hola, buenas tardes. ¿A quién buscaban? Vinimos a visitar a Juan López. ¿Juan López? Sí. No, lo lamento, señorita. El menor fue trasladado. ¿Cómo? Sí. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Vos lo estás buscando a la inspectora Márquez? Sí, yo soy Gonzalo. Mirá, Andrea me pidió que te avisara que ella pidió un traslado. No, no está más acá ella ahora. ¿Un traslado? ¿La trasladó? ¿Ha sido un día para otro? Si fue... No, ella hace tiempo que lo está tramitando porque tenía muchas ganas de mudarse a la costa, así que... ¿No puede ser? ¿A dónde? No, esa información no te la puedo dar. Lo que sí es que Andrea te dejó este sobre por ahí acá. Te explico un poco todo. Que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias. En cierta forma, todo esto es mi culpa por engancharme con un nene. Pensé que eras diferente, más maduro, sincero. Pero me equivoqué. Y vos te aprovechaste y me usaste como un trapo de piso. Me usaste para salvar tu canchita. Espero que estés feliz. Lo lograste y no puedo volver eso atrás. Créeme que si pudiera lo haría y con gusto. Pero si crees que vas a salir ileso te equivocás y mucho. Me encargué de hacer algo para que no te olvides que a las mujeres no se las usa. Hola, Gonza. Hola. ¿Cómo estás? Te veo. ¿Estás contenta? Muy contenta. Recién Toribia me contó. Yo no lo puedo creer. La verdad que no... Buenísimo. ¿Te vas a hacer cargo de todo el club? Sí, me da un poco miedo la verdad, pero... No, lo vas a hacer genial. Lo vas a hacer genial. Sí, vos sí que sí. Obvio que soy. Qué lindo. Hola. Hola. ¿Cómo andás? Bien. Perdón, interrumpo. No, no, para nada. Él es Nico, un amigo. ¿Qué tal? Gonzalo. Gonzalo. Un gusto. ¿Tu hermano? ¿Un amigo? ¿Tu hermano mayor? Mi mejor amigo. Simpático tu amigo. Nico, un placer conocerte. Igualmente. Qué bueno. Buen día. ¿Qué los trae por acá? Buen día. ¿Algún embarazo sorpresivo? No, no, no. Gracias, amigo. ¿Alguna picazón molesta? No, en realidad le arde, le arde, le arde. Ah, ya entendí. Son pareja y tienen algunos problemitas íntimos. No, no, no. No pareja, por favor. No, no, no. Es un ardor que tengo. Es como unas pelotitas. El tema es así. El chico no se cuidó y estuvo con una, una zaparrastrosa que tiene mil enfermedades. Sí, se pegó una. Es una chica que tiene una enfermedad, la de las berruguitas esas. Ah, te salieron berrugas, claro. No, todavía no me salieron, pero van a salir en cualquier momento. Tal vez no te contagió entonces, no hay problema, no... Ya le dije. ¿Hay forma de...? Mira, si te salen, se tratan con críocirugías y también con unas pequeñas descarguitas eléctricas para quemarlas. Así que no hay problema con eso. Buena, por ahí pega. ¿Vos crees que es buena? ¿Me las van a chicharrar? No te las van a chicharrar. ¿Por qué no son preservativos te pasa? Te voy a pedir que te retires porque lo tengo que revisar. Yo no. Sí, por favor. ¿Eso no? ¿Me vas a revisar vos? Así que trabajas en un call center. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Tan bueno como repartir pizza, ¿no? No, no, no. ¿Eh? Todo el día arriba de la motito. Estamos charlando. Estamos charlando. Estamos charlando, sí. ¿Qué haces, gorda? Hola, no sabes lo que tengo para contarte. ¿Qué pasó? Pasó que vine a visitar a Juancito y no está, no está más. Y lo trasladaron. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, no me quieren decir, Gonzalo. No, bueno, yo ya voy para allá. No, no, no vengas. Voy a llamarlo a mi amigo y le voy a pedir que me ayude. Dejá, yo después te llamo. No, 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 tu amigo no. Yo me voy a encargar. Jessica, Jessica. No, servíte acá. ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. Lucho. Nada, nada. ¿Qué es la nada? Nico. ¿A dónde va este pibe? Tenemos que entrenar. ¿Otra vez se va? ¿Qué le pasó? ¿A dónde se fue? ¿Qué sé yo a dónde se fue? ¿No viste que se fue recién? Está a miña Jessica que hace lo que quiere con él. ¿Jéssica? ¿Quién es Jessica? La novia de Gonzalo. ¿Y a vos tres? ¿Por el mal eso? Sí, es mi amigo. Me pone mal que esté. Hola. ¿Vos jugás al fútbol? Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. ¿Por qué no trabajas con nosotros? Es claro. Tenemos unos botines, unos cortos. ¿Tienes botines? ¿Ustedes? Sí, sí. Yo te pregunto. ¿Cuánto vas a hacer? Bueno. 43. Dale, vení, probátelos. Vamos a estar. Dale, dale, dale. No, no, no. ¿No? Dale, vamos. Dale, con confianza. Hola, amiga. Bautista, te necesito urgente. Estoy con el órgano del médico. ¿Me puede dar media? No, media hora no. No, no puedo. No puedo esperar. Escuchame, Bautista. Estoy acá en el hogar con Lila. Llegué. No está. Me dijeron que lo trasladaron. No me quieren dar información porque dicen que no soy familiar. No sé por qué está pasando todo esto. Si él no hizo nada. Bueno, ya voy para allá. Bueno, veníte a la próxima cuando estén los resultados de los análisis. Cómo no, ha sido muy fuerte. Igual no vi nada fuera de lo normal. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Eso, no te olvides de usar preservativa. Bueno, bueno, bueno. No, el reportaje a la revista anulalo, ¿no? Lo que voy a hacer sí es la entrevista en el canal de cable. Eso es... ¿Cómo? Bueno, manteneme al tanto. Ok. Ah, muy buenas noticias. Vamos a salir en la tele. No, no. Parece que una encuesta de intención de voto da que el líder de la oposición, el candidato a la oposición, se va a piqué. ¿Y sabés por qué? Por una foto que apareció él en su guión en punta. Ah, y se puede vivir bien en este país. ¿Ya te das cuenta lo resentido? Para las encuestas parece que no se puede vivir tan bien. Y la verdad, qué iluminada estuvo Charlotte cuando nos dijo no vayan a esa cena de gala. Perfecta. Casi como que puede ver el futuro, ¿no? Casi, casi. Te quería hacer una preguntita. La mamá de Charlotte. Ah. Decime, ella tenía poderes, así era como psíquica, como vidente. ¿Viste eso que llaman media unidad? No, ella era eso que llaman loca. Ay, no, Rienzo, te estoy hablando en serio. Yo averigué por ahí, ¿no? Y dicen que esto que se llama media unidad es genético y que se va transmitiendo a los hijos. Entonces, de repente, si ella tenía eso, tal vez Charlie tiene esos poderes. Por eso puede ver el futuro. ¿No lo pensaste? ¿Sabes qué creo? Creo que aquí hay gente que no tiene nada que hacer. Entonces, te sugiero que tomes algún curso de pintura o algo. No puedo creer que ahora Gonzalo va a ser el encargado. Gonzuelos y todo. Ah, una buena. No, y además es que Gonzalo es justo para eso, porque él tiene presencia, es lindo, ¿no? ¿Cómo? Es chuchita. Sí, eso sí, Jessica lo deja trabajar. Ay, qué celosa que sos. Ya empezó, ya empezó. No, yo no puedo decir mucho porque la vi una vez, no quiero ser mala, pero la verdad que hay algo que no me cierra. No te cierras que sos mamá de un hijo varón, eso. Perdón. ¿Y esa carita? Nada. Un imbécil que ando pregando vueltas. ¿Lucho? No, Lucho no. Ya fue Lucho. ¿Lo conozco? No. Hola, chicas. Hola. Hola. ¿Lo vieron a Lucho? Sí, está. No, está entrenando, no lo vas a poder ver. Ah, bueno, lo espero entonces. Ah, no te lo recomiendo, va a estar como dos horas. Arrancaron y llenan para rato. ¿Me podré quedar estudiando entonces? No, lamentablemente necesitas ahí carnesito de club para entrar, ¿viste el de la fotito? No, no vas a poder. Pero igual soy amiga de Lucho, de Diego. Ah, genial. Se conoce también. Sí. Bueno, pedile que te hagan el paso invitado, la próxima vez te quedas más tranquila. ¿Dale? Ah, dale. Bueno, listo entonces. ¿Le pueden avisar que vino Martina? Bueno, dale, gracias. Chao, chao. ¿Qué pasa? Tori, me preguntás por Lucho. Y Lucho. Ah, ya fue. Bueno, esto yo lo puedo terminar en mi casa tranquilamente, Pili. Me parece que me voy a ir. Mira, no podés, no podés, no podés porque ya estamos anotadas, comparación con los anteriores, no lo tenemos hecho. No. Y nos falta la comparación con los países. No, no me importa, yo no tengo ganas de darle la cara a Alexia, de que se siente delante mío. Ya está, amor, y cortala con eso. Dame estas hojas porque yo, esto, cambio el pescado. Que se cambie de grupo y... ¿Qué pasa? ¿Te querés cambiar de grupo? Puede ser. Qué temática, amor, que estás últimamente no para... No, no temática. Bueno, bueno. ¿Por qué no empezamos? Miren, ya tenemos acá toda esta información. No falta juntarnos, hacerlo el año pasado, PBI. Perfecto, perfecto. Me encanta, me encanta estudiar. Conseguí una ayuda increíble. ¿Cuál? Le dejo mi teléfono. Ah. Me llamás. Gracias. Hola. Andrea. ¿Y ahora cómo me estás mirando, va? Nada, te estoy mirando... ¿Cómo estás respirando? Usaste para salvar tu canchita. Me encargué de hacer algo para que no te olvides que a las mujeres no se las usa. ¿Qué haces acá? Vine a hablar con vos. Mirá, me tengo que ir, chiquito. Estoy un poquito apurada. ¿Qué querés? ¿Sabés lo que pasa? Yo me confundí con vos. Creí que eras otra persona. Ay, mirá, qué bien. Te felicito, descubriste algo. Qué bien. Escuchame una cosa. Si vos tenés un problema conmigo, lo resolvés conmigo. No metés a Juancito en el medio. Ay, Juancito, Juancito. ¿Qué? ¿Tenés muchas ganas de ver a Juancito? Sí, sí. ¿Sí? ¿Lo extrañas mucho? Sí, necesito saber dónde está. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, dale. Te cambio una noche de sexo y yo te digo dónde está Juancito. Mirá, lo del PBI me parece que es importante. Hasta ahí no creo que lo vaya a tomar. Pero bueno, cruzarlo con variables como índice de riqueza per cápita. Me copa el léxico que usa. Me encanta. Es el léxico que corresponde a la materia que estamos estudiando. Ay, nunca lo dijiste, mora. Se va a poner por esto también. Basta. Cortémosla un poco, cortámosla un poco. Bueno, 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 bueno. Qué ambiente que hay acá, ¿eh? Nos hace falta una alegría. Sí, ya lo creo, una alegría. ¿Habráte con Lila vos? No, no le. ¿Le puede decir que me llame, por favor? Pilar, no te puedo solucionar la vida todos los días de tu vida. No voy a hablar con Lila, no sé cuándo la voy a ver. Si la ves todos los días a Lila ahora, ¿qué pasa? Ah, vos me estás cargando. No. ¿Qué me vas a decir que no sabés? ¿Qué corté? ¿Qué cortaste con Lila? No, con Fermín, con Lila, con Lila. No, no, pará. Así no. Ay. No. Ay, 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 tenía, te juro, una esperanza que dijeras que sí. No. Y era todo perfecto. Todo, todo salía perfecto, pero claro. ¿Cómo voy a pensar eso? Si tenés miedo, no sé qué te pasa. No, 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 no es miedo, no es miedo. Es, pará, entiendo. ¿Qué es? A ver, vos me gustás, me gustás mucho y yo también. ¿También? ¿O no? A mí también me gustás, un montón. Desde que te vi, dije, bueno, y sí, y... Pero no, no, ahora no, no, no puedo, no puedo. Pero no, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Me enamoré, me enamoré. Me encontré una persona que me partió la cabeza y estoy bien y vos llegaste en un mal momento. Si hubiera sido en otra ocasión yo por ahí... Pero ahora no, ahora no. Me pasan cosas que no me pasaron antes y no lo quiero llenar. Y vos sos hermosa y me salvaste con la canchita y con lo de Juan, pero no, no, no puedo, no puedo. Perdóname. Está bien. Está bien, no tengo nada que perdonar. Está bien. Ay, Dios. Bueno, no sufras, ¿eh? Tampoco es para ponerse mal. Si cada vez que me vas a sufrir, no, ¿eh? Chau. Bueno. Bueno. Bueno, chau. Sí. Vení, pasa por acá. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, quedate tranquilo que... Juancito está en el lugar de siempre. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Andete. Chao. ¿Vos cuándo? ¿Cuándo? Mirá, porque a mí mi abuela me decía, mirá, Torita, no camines rápido porque te puede descansar. Y eso es así, chicas, no se lo olviden. Ay, Tori, no sé si es tan así. No sé, a mí no me lo digas, es solo ella. ¿Con cuántos estuviste vos? Ah, no, no. Mirá, esa cosa lo saben dos, lo saben tres, lo saben... Dale, Tori. Eso, no, 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 no. ¿Cómo más? Bueno. Eh, hola. Agua, Diego. Agua, el hombre que llevó acá. Che, muy bien, Nico, ¿eh? Muy buena incorporación. Bueno, gracias. La verdad que sí. Dos goles al ángulo le hizo al muerto. Sí, de suerte. No muerto, no muerto. Qué suerte. Primero sí, el segundo te la mandó a guardar. Sí, igual medio morfón. ¿Qué sabes, Nico? Pasaron un poquito más. Bueno, pero qué... Es con color a chivo, ¿eh? ¿Qué es el color? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No hay. No hay un chancho. Vamos. Anda. Chuta la novia. Toma que antes primero y después vienen y comen. Dale, pasa. Dejen las soallas colgadas. Ah, no hay como el higiénico, ¿eh? Tomá. Esa. Eh, vino Martina. No, vino. ¿No? No. Bueno, bueno, gracias, ¿eh? Hola, Lucho. Bueno, pasé a saludarte, pero me dijeron que necesitaba un pase para entrar. Nos vemos. Un beso. ¿Qué tarda tanto, Bautista? Hace una hora que entró. Por Chalice, tarda porque lo deben estar atendiendo. Tranquil. Ah, papito, mirá que viene acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Acá. Eh, Gonzalo. Ah, sí. Nos conocemos. Sí, me trajo porque una adivina. Es una adivina. Una genial. Escuchame, escuchame un segundo. ¿Qué pasó? Al final, Juacito está acá dentro. ¿No lo trasladaron? ¿Cómo? No, nos dijeron que lo trasladaron, pero no lo trasladaron. ¿Está acá? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es una historia larga. Después te cuento. Entremos y lo vemos. Entrar. ¿Sí? Entrar y ahora. ¿Vamos? Sí, sí, vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mal me maría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están bien? Ay, Dios. No, no, no. Esto me pasa tan... Voy a buscar a alguien a... No, no, no hace falta. 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 Sí, mamá. Sí, mamá. Va a ser mucho mejor. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿A tu casa? Sí, a casa. Ay, por favor, cómo me maría, te juro, no... Es la... Necesito algo dulce. Algo dulce. Bueno, a ver. No, no, no. Bueno, Charlie, ya está todo, ¿eh? Ya está... Está todo ahí ahora. ¿Qué onda esto? Es una emergencia. ¿Por qué te llamamos? Historic. Cami. Eh, Lu, ¿qué haces acá? Nada. Te acompaño. Dale. Vamos, vamos. Dale. Sí. ¿Todo bien vos? Bien, bien. ¿Vos? Bien, más o menos. Va. Bueno, pero ¿qué quería el de la UPI? Ah, Lu, nada, no importa. Cambiamos de tema. No, no, no. No quiero ni pensar. ¿Qué, vas a volver con él? ¿Estás loco? No. ¿De qué te reís? De nada, de nada, de nada. No significa que vamos a volver a estar juntos nosotros dos, ¿eh? Ah, no. No. No, no significa eso. Está bien, solo somos amigos. Ajá. Entonces, explicame una cosa. ¿Qué? ¿Por qué le dijiste a Martina que necesitaba un pase para entrar al club? ¿Y por qué no me dijiste nada que me había venido a visitar? ¿Qué le insistió con entrar? Una, igual te vas a ir por esto, te digo. La próxima no sé cómo vas a hacer. Quizá, a decir la verdad... Tenés razón, tenés razón, tenés razón. Basta, ¿quién es? Nada, las chicas. Parece que se enteraron que corté con Álvaro. No me paran de mandar mensajes. Yo no tengo ganas de hablar. A ver, decime una cosita. Escuchame, ahora que cortaste con Álvaro, que ya estás... ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué? No te da para... ¿Qué es esto? ¿Bautichulis? No, Iván, qué bautista. Nena, soy el amigo. Dale, 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 dale. A ver si te gusta, un poquito, un poquito de aborto. Callá, nena. Bueno, por el nuevo encargado de la canchita. Y porque nunca más en mi vida voy a repartir pizza y de ahora en adelante, mi vida es el club. Señor. Ay, ¿y si vamos a comer a la parrillita esa del centro que tiene? Dale, 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 dale. Yo había pensado en invitarla a Jessy. ¿Y por qué no vienen con nosotros? No, no, enano, yo había pensado en invitarla a ella y yo solo. Ah, sí, claro. No nos quiere ver. No. No, calláte, no digas así. Bueno, otra vez era, otra vez era. ¿O no? ¿Otra vez? Otra vez. Bueno, vamos a... Ahí está. ¿Qué? 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 Hola, Jessy. ¿Estás bien? Mucho mejor, gracias. No sé, me puse tan contenta que me bajó la presión. Escuchame, tengo una sorpresa. Dale, contame. No, no, por teléfono no. Encontrémonos en la canchita y te cuento. Bueno, ¿me pasás a buscar? Sí, 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 sí. Y tráete el cepillo de dientes por si no se encuentra la noche ahí. ¿Pero no vamos a tener problemas con la señora esa? No, no, ¿por qué? No, olvídate, olvídate. ¿Te paso a buscar a las ocho? Dale. Listo. Un beso. ¿Y? ¿Qué? Invito a dormir. ¿Qué vas a hacer? No sé, vos me tenés que decir qué voy a hacer. Yo tengo que saber. Pará, pará, primero tenés que estar relajada, fundamental. ¿Fundamental? ¿Relajada? Relajada y desfilada. ¿Tichy me besó? Fundamental, obviamente. Antes que nada. Pero, no sé, Charly, ¿qué decirte? No sé, los cuerpos saben. Perdida, decime algo. Pero sola vas a dar cuenta. ¿Cómo sola? Los cuerpos se unen y solos van para adelante, ¿entendés? No, 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 no tenés una versión cortita de que hacemos tu primera vez. Eso necesito. Bueno, no sé, Charly, ¿qué sé yo? ¿Qué? Dale, decime, decime algo. Sí, no le vas a decir la verdad antes. Ay, no, no, la parte de eso. Bueno, por eso. Está eso también. Pensá que él piensa que soy Jessica, no da. Bueno, igual en el fondo pensá que Charlotte y Jessica son las dos caras de una misma persona. Bueno. Sí, yo qué sé. Y bueno, está bien. Entonces, para mí, tenés que tranquilizarte y pensar bien. Y en el momento vas a saber sola qué hacer. Sola. Sin que yo te diga. Buenísimo. No sabés ahora tan tranquila que estoy. ¡Cancho! No se puede jugar de dos. Pero, mi, me estoy pensando en Lila. Le extraño a Lila. Jodete, jodete por andar con esas gronchas de cuarta, man. ¿Qué te pasa, vos? Eso te pasa por débil, Álvaro. Aparte, yo no entiendo cómo esa gente se puede ganar gente como nosotros. O sea, no se lo merecen, pero... ¿Qué gente? ¿Qué gente? Si es la única. ¿O quién más está? ¿Qué otro apache? Yo te voy a decir qué pasa. A ver si entienden un poquito el panorama. Charlotte, está saliendo con el capitán de los apaches. Gonzalo. No. No, sí. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Androide. Corre, tánse. Chancho. No, pará, 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 pará. ¿Qué chancho? Avísame. Chancho, chancho. Despacito. ¿Ya? Ojo, que no me quiero. Sí, no te vas a caer. Por acá, por acá, por acá. Hasta acá. ¿Acá? No abro, no abro, no abro. No abras. ¿Ahora? A una, a las dos y a las tres. ¿Todo esto hiciste por mí? Sí. Qué besura. Bueno, vení, sentate. Bueno, déjame. ¿Qué sacó esto? ¿Qué sacó esto? La pizza la hice yo. Qué rico pizza, cómo me gusta. El vino no lo hice yo, pero lo compré yo. ¿Listo? Yo quiero un poco de vino. ¿Qué sirvo? Mirá, esta es para vos. ¿Esta es para mí? Porque es la más grande. Mucha no puedo tomar porque me quedé enseguida. No, sería una lástima. ¿No vas a querer emborrachar? No, jamás. Bueno, pará. ¿Qué? Brindo por vos. Por mí y por nosotros. No, 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 no. Para, 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 para un poquito. Ok. Tengo que decirte algo. Tengo que decirte algo. Tengo que decirte algo. Tengo que decirte algo.